Se entregaron pensiones vitalicias a abuelitos de Oteapan, Veracruz. De acuerdo a la ley 223 del Estado, el Sistema del Desarrollo Integral para la Familia entregó apoyos económicos a 82 adultos mayores. Sin embargo, gestiona para la incorporación de más personas a este programa. Porque son gente que ya no tiene de dónde para sustituir. Acabamos de entregar el apoyo de pensión vitalicia, ley 223, el día 17 de octubre, se le entregó a 88 abuelitos. Tenemos una lista de espera de 98, que ahorita todavía les están enviando lejos. Además, se continúan en las actividades en apoyo a las personas de escasos recursos económicos, como es el caso de la asistencia alimentaria infantil y campañas de prevención de enfermedades de la mujer. Para las mujeres, pues son las campañas que hacemos a través del hospital nacional, donde se hacen los estudios de mamografía, mastografía. A partir de enero estaríamos empezando lo que es costura, belleza, cocina, vidrio acuático, manualidades. Para TBS Noticias, tvsureste.com